¡Ay, amor! ¡Ay, qué bonita! Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos ver del nuevo amanecer, de un nuevo día Aguanta Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes terciapelo Y a ti, juntitos los dos, cerquita de Dios, serán los que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón Y ahí nos vamos Pero claro que si nos dejan, amor Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes terciapelo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, serán los que soñamos Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan, nos olvidamos De todo lo demás nos olvidamos Si nos dejan Bien ¿Cómo se llama usted? Jairo Valente ¿Y de dónde nos visita? De la Ciudad Bonita de Colombia ¿Cuál es la Ciudad Bonita de Colombia? Bucaramanga ¡Ah! ¿Cuál es su edad? Tengo 63 cumplidos Usted parece de muchísimos menos, caballero Cierto, el más ardido de la Gallavia Oiga, este, yo le estaba escuchando Y déjame decirle En el mariachi hay varios tipos de voces, ¿no? Y hay voces que cantan mucho Y hay voces que interpretan mucho Y usted, la verdad es que interpreta divinamente bien Esta canción es una hermosura Es una belleza de canción Para este disco que estoy sacando ahora Que se llama México de mi corazón La acabo de grabar Y entonces como la tengo como muy fresca Y quiero decirle que me ha emocionado mucho Su presentación La estaba escuchando aquí atrás Yo estaba cantando con usted Bueno, muchas gracias Bueno, le cuendo una anécdota de mis nietos Tengo cuatro nietos Dos colombianos y dos mexicanos ¡Anda, mira! Los mexicanos me llamaron esta semana, ¿no? Ajá Bueno, abuelito Y cuando lo tenga usted frente al jurado ¿Con quién se iría? Pues, no sé todavía Yo le voy a ayudar Es que hay unas canciones muy padrísimas Que canta una mujer muy hermosa Y nosotros somos los seguidores de ella Entonces, váyase con Natalia, abuelito ¡Ay, mi amor! ¡Claro! ¡Claro que sí! Y ellos querían Me voy a cantar un pedacito, ¿vale? ¿Me va a cantar usted? ¡Qué chulada de mujer, compadrita! ¡Qué chula! ¡Qué destino! ¡Muchas gracias! Bueno, los saludo mucho Y me llevo este sombrero puesto a mi casa, ¿ok? Me lo llevo Bueno, no hay problema, Sergio Yo compro otro, no hay problema ¿Me lo quedo? Sí, si quiere quedarse con él ¿Me lo va a regalar? Si se quiere quedar con él, se lo puedo ¿Es en serio? ¿En serio? ¡Ay! ¡Cómo no! ¡Está lindo! ¡Muchas gracias! Un bonito homenaje para mis nietos Camilo, Nicolás en México, Gabrielita Y el pequeñito, Juan Sebastián ¡Besos a todos! ¡Ay! Os mando muchos besos a todos Muchas gracias Y bueno, que sepan que no se equivocan De todas maneras, gracias Que yo me lo hubiera quedado, ¿ok? Me lo hubiera quedado Gracias, Jesús ¡Bravo, bravo, señor! Que Dios los bendiga ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡A juego! No, perdón, perdón ¡Sí, viva México! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Me siento como mal de quedármelo ¡Gracias! ¡Que le vaya muy bien! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!